Corazón Si ella ya no te recuerda Corazón Si ella ya no te recuerda Pa' que la Pa' que la seguís queriendo Pa' que la Pa' que la seguís queriendo Si te han cerrado Las puertas Ya podís Podés irte despidiendo Ya podís Podés irte despidiendo No sigas la paloma Que se ha volado Que se ha volado Si las ha Las alas No le has cortado Si las ha Las alas No le has cortado Corazón caprichoso Te han olvidado Te han olvidado Se va la otra Corazón Busca alivio en el olvido Corazón Corazón Busca alivio en el olvido Ya vendrá 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 Quien se que tu llanto Ya vendrá 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 Quien se que tu llanto Como el pájaro Como el pájaro Sin nido Llamará Llama el amor Con su canto Llamará Llama el amor Con su canto No sigas la paloma Que se ha volado Que se ha volado Si las dan, las alas no le has cortado Si las dan, las alas no le has cortado Corazón caprichoso, te han olvidado